¡Gracias! La busca a Blanco Lechú. Arriba contra Domínguez. Impone el de Merlo. ¡Gracias! 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 Es un desconcierto independiente de Rivadavia. Ahora avanza el local con Blanco Lechú que está con Prospera para que la pueda manejar Caballero. ¡Oh! El segundo gol Merlo. ¡Otól! ¡Otól! ¡Déjecuо! ¡Otól! 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 del ex Atlético Parano. Gutiérrez Herrera tiene el segundo Merlo, atención Blanco Lechuk, Bertoli, Bertoli complica hacia arriba la pelota, le quedó a Blanco Lechuk, bien Bertoli, allí en la reiteración el arquero de patrón. La aguanta de espaldas Blanco Lechuk, ante la mirada y marca de Bertoli. Acá está Menéndez para intentar encarar, tira y remata Blanco Lechuk, fue la primera clara de la tarde y le correspondió a Merlo. Exactamente, que es mejor que tiene la unión de la tribuna de Calle Grela con la platea, le va a pegar así, pobre Pajón, viene por elevación, Busca Blanco Lechuk, gol, gol del Deportivo Merlo, gol del Deportivo Merlo. Para la ventaja de Merlo, el 2 a 0 llegó a los 39, la primera etapa por Gustavo Blanco Lechuk, y después ya... Ortiz, jugando de memoria para Blanco Lechuk, aquí la tiene el autor del único gol del partido, por eso gana Resional 1 a 0. Abrió muy bien para que... Ahora que va ganando, va a cuidar un resultado que le sirve para despreocuparse de todo. 1 con 1. Milán que ganó Blanco, que es bien Blanco, está Óvolo para el segundo, que está Castilla... Como de primera para Óvolo, Óvolo de primera para Torres Guerrán, pase para Blanco... Se lo perdió... Bien por Óvolo, pivoteando Blanco Lechuk y Aguirre habilitado. La pelota sobre el área, atención, venía Blanco para buscarla, rechaza Tejera, insiste Blanco, le queda a Adrián González, ¡Adrián González! Sí, es bien Aguirre, Óvolo para el gol, está habilitado Blanco, sí, está habilitado Blanco, esto es gol de González... ¡No! Se puede creer, porque se acaba de perder Adrián González, la tomó muy abajo. La pelota se va afuera. Ya lo dijo el Mariscal, está mejor el Arsenal, la filtró bien para Óvolo, está el gol... ¡Óvolo! Tapó el arquero Tombolini, tapó Tombolini, le salió el remate... ... a las acciones del juego... Leguizamón Espínola, el toque para Gustavo Blanco Lechuk, Gonzalo Menéndez al palo... La pelota le quedaba, después alusiona... ¡Arriba! ¡Cafa! ¡Allí va Blanco Lechuk, solo gol! El zurdo Aguirre, la mete Aguirre para Blanco, la bajó Blanco, Mosca... ¡Gol! Ortiz se la jugó a Gustavo Blanco, se viene a recelar el centro de la carrera, para Óvolo, para Óvolo, para Óvolo, para Óvolo... ¡Gol! ¡Gol! Para Leguizamón, habilitado Leguizamón, la espera Óvolo al centro para Blanco Lechuk... Cerquita, anduvo el delantero de doble apellido... ...lo tiene Gustavo Blanco Lechuk por el medio, por el otro lado Cafa, la jugó a Leguizamón para Gustavo Blanco... ¡Gol! 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 El centro de Menéndez... ¡Qué fácil la hicieron! ...con Bombag y el gol de Blanco Lechuk... ...este buen pase para Gustavo Blanco Lechuk... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué definición! ...y con Sarandí venían de ganarle a Tigre, a Lanús y a Estudiante, a todos... ...en esta jugada toque de Leguizamón para Gustavo Bombag... ...con lo justo llega Blanco Lechuk para concretar su doblete en la jornada... ...el centro para López... ...el centro para López... ¡Gol! 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 Se viene Arsenal... ¡Gol! ¡Gol! Pelea Ortigano González... ...jugó para Blanco Lechuk, que está solo Óbolo... ...se viene Blanco, va por el primero y está Blanco... ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! ¡Gol de Arce! ¡Gol de Blanco Lechuk lo fué! ¡Gol! 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 ¡Gol!